...podamos potenciar y no solamente el espacio deportivo, porque van de la mano lo cultural, lo deportivo, la convivencia familiar y esa será de nuestras prioridades para ser presente en este tipo de espacios familiares. ¿Se dará impulso al deporte en todo lo que se refiere a apoyo para que se siga trabajando por parte del municipio? Definitivamente, lo que es la coordinación entre el municipio y el estado, en la cual se está visualizando, como ustedes saben ya se han inaugurado algunas canchas de béisbol, inclusive en varios poblados del municipio y entre otros. Y bueno, pues también ver todo el tema del equipo de Alacranes de Durango, que también ya hay una propuesta para poder darle una, pues yo le diría, renovación, actualización y potenciar nuestro equipo, que ojalá y pueda tener ya números muy favorables. Estamos en Navidad, señor. Su mensaje para las familias duranguenses y en forma especial para los deportistas. Bueno, pues sobre todo que con deporte, con disciplina, con mucha entrega, yo diría que con esa paz y tranquilidad que requerimos cada uno de los seres humanos, que el deporte nos ayuda, pero que lo llevamos a nuestras gentes, a nuestros seres queridos y que abracemos a nuestros hijos, abracemos a nuestros amigos, abracemos a nuestros vecinos, porque es la parte en que nos va a dar, pues esa armonía, esa paz que buscamos y que, pues el 2016 también sea de muchos anhelos, que se cumplan sus sueños y pues de que sea de mucha armonía. ¿Cuál es la prioridad para este 2016 para el gobierno de la ciudad? Bueno, es consolidar muchos proyectos que ya viene trabajándose de poco más de dos años, nos toca un cierre, siento yo, muy intenso, de mucho trabajo, donde lo que hay que aprovechar al máximo es el tiempo y los recursos, los programas, las obras que van caminando, no detenerlas, al contrario, potenciarlas e ir a la federación por más recursos extraordinarios, para que aparte de ese recurso que podemos conseguir, podamos generar mezclas que a su vez nos den más, potenciar cada espacio y ver qué más podemos de lo que consigamos avanzarle en esta obra, que hay que decirlo, que rebasa triáneos, rebasa sexenios, pero que la obra va caminando y todas esas necesidades que ya tenemos bien ubicadas, pues darle en prioridades, darle mucho seguimiento y sobre todo consolidarlas. ¿Qué harían los proyectos? Bueno, son varias, una es la obra pública, todos conocemos, otra es proyectos como el que ustedes conocen, la calle 20 de noviembre, que hay que decirlo, ya el recurso ya está garantizado, ya está, ya llegó, falta cumplir el acuerdo con los comerciantes y vecinos de esta calle, para que en enero se comiencen estas obras y que se concluya prácticamente en el 2016. Otra de las obras, como ustedes saben, es el zoológico, por decir alguna de ellas, que ya se están aplicando los primeros 4 millones que llegaron, y ya están los siguientes 12 millones, para que entrando el año vaya teniendo espacios dignos, un área hoy por hoy muy necesaria, dado que como sabemos, el prohibir animales en los circos, pues espacios como nuestro zoológico, es una alternativa muy viable, para que niños, jóvenes, adultos, visitantes, turistas y propios aquí de la localidad, tengan ese espacio del zoológico, como una alternativa viable para darle seguimiento al cuidado y conocimiento de los animales. ¡Gracias!